Una provincia que tiene mucho que dar al mundo. Una provincia que alberga en sus tierras a hombres y mujeres libres, dignos, luchadores por el medio ambiente. No nos detenemos. Seguimos trabajando para construir la mejor región del Perú. Y lo hacemos con obras. Énfasis a agricultura. En Islay vamos a transferir casi 5 millones de soles. Hacemos entrega el día de hoy de una ambulancia. Nueva, moderna, que se queda aquí en la provincia de Islay. Gobierno Regional de Arequipa. Construyendo la mejor región del Perú.